Hoy te mostraremos cómo cambiar el cassette Shimano de 11 velocidades preinstalado en el NEO 3M. En este vídeo vamos a cambiarlo a un cassette Shimano de 10 velocidades. Necesitarás tu nuevo cassette, un latiguillo de cadena y una herramienta de cassettes. Retira el cassette con la herramienta para cassettes y el latiguillo de cadena. Algunos cassettes necesitan un separador adicional de un milímetro. Coloca el separador en el cuerpo FreeHab antes de instalar el cassette. Alinea las ranuras más grandes del cassette de repuesto con la ranura más grande del cuerpo FreeHab. A continuación, aprieta el anillo de fijación con la herramienta para cassettes mientras utilizas el latiguillo de cadena para evitar que se mueva el cassette. Eso es todo. Para obtener ayuda adicional visita support.garmin.com